Música Creo que es muy importante para todas las personas que están vinoculadas con el campo de la construcción, con la parte académica, como para el público en general. Creo que es un muy buen lugar para pasar un tiempo y aprender de las cosas que están pasando en el resto del mundo y aquí en la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.